Empate 1-1. Nada personal, nada personal, pero en la capital las águilas están pisadas, las águilas están pisadas en todo el país. Manda el equipo azul, atención a los liceístas, gócenlo y grítenlo, desde la capital hasta el monumento, el licea y es tu tormento. Oyeron a guiluchos, desde la capital hasta el monumento, el licea y es tu tormento, victoria inolvidable. Este juego habló, vamos rumbo para la serie final, Sergi, 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 victoria para el equipo azul. Fernando Ravelo, perdóname que me emocioné demasiado. Y yo, y yo, bueno la verdad es que del hombre menos inesperado, que tú esperabas un cuadrangular, aquí está Sergi Alcántara en un batazo buscado. O sea, le buscó un bicheo, su bicheo y aquí la sacó. El Ray Phil en ningún momento hizo intento de hacer nada, él venía caminando desde que salió el batazo. Así que, victoria muy importante para los tígeres, que se mantienen en segundo lugar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, escúchate. Sergi, cuéntanos, cuéntanos cómo te sientes, las emociones, en qué momento pensaste que se iba la bola. No, no, yo me siento súper bien, simplemente fui a buscar un bicheo medio a medio. ¡Ay no, no me lo muevas! ¡Ay no! Que tenía gripe, ¡no! ¡Ay si perdemos ese bateador, ¡no! Tengo gripe todavía. ¡Ay no, no, no! Oye, eso tiene más mérito. Sergi está consciente de que has dado un palo que probablemente envía tendencia de que el Liceo va para la serie final. No, claro, tenemos fe, tenemos fe, estamos trabajando para esto, para llegar a las finales. Ah no, pero ven acá, pero dejen el hombre hablar, ¿y qué es esto? Pero Dios mío, ¿y qué es esto? ¡Ay Dios mío! Vamos a dar un tiempo, espérate, vamos a dar un tiempo, porque el país está atento a Sergio Alcártara en este momento. No te preocupes, Sergio, que te vamos a esperar. Límpiate la cara, no te preocupes, tranquilo. Vamos viviendo la repetición del palo, Fernando. Sergio, llévanos en el turno. Tú estabas buscando algún bicheo específico, tú habías visto lo que él había estado tirando los bateadores anteriores y te sentaste a buscarle la recta. Sí, claro, yo, eh, mayormente cuando el equipo metió la primera, metió la bola, que no es strike, yo sé que, yo sé que en el próximo bicheo tiene que venir por ahí, obligatoriamente. Y es el bicheo que mayormente yo mato, cuando estoy, eh, eh, 1 y 0. Y ese es el bicheo que ahora mismo yo he estado matando siempre. Sergio, no hay duda de que este va a ser un palo inolvidable en tu carrera. ¿Quieres dedicárselo a alguien, algún familiar, aparte de los fanáticos, este momento histórico? No, a mi familia, a mi familia siempre, a los fanáticos que siempre quieren apoyar a uno. Bueno, pues mira, vete, que no queremos que te dé gripe. Y te felicito. Espera, espera, una pregunta, una más, Sergio. Tú sabías que tú te estás convirtiendo en uno de los peloteros favoritos del público del ISEE. ¿Tú lo sabías? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues sigue ahí. Vete a cubrir rápido para que no estén enfermos. ¿Qué te necesitamos? ¡Gracias! ¡Gracias!